Hola a todos, soy HackerDM, sean mis adiós a este video y bueno, antes de empezar les quiero recordar que estos son videos de colaboración con Satiel él, pues no hay que presentarlo, él es uno de los expertos de Linux aquí en la comunidad de YouTube y bueno, a él le estuvieron pidiendo mucho sobre WSL hasta donde yo entiendo como que no le gusta mucho pero pues me comentó eso y como yo sé de este tema más o menos entonces empezamos con estos videos bueno, aclarado eso, el día de hoy vamos a ver una de las partes que considero más importantes sobre WSL, en este caso en específico la 2 porque la 1 hace esto automáticamente entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno, vamos a utilizar nuestro WSL y una de las distribuciones que tenga dentro como un servidor local entonces, ok, aquí tenemos este como diagrama que hice en donde nosotros hacemos una petición bueno, más bien en el que vemos aquí a Windows, ¿no? como nuestro localhost, el de siempre y nuestra IP que genera, nuestra IP local, ¿no? la que normalmente se genera automáticamente y nosotros normalmente dentro de esta configuración que ya tenemos en este caso la WSL2 hace esta búsqueda lo que nosotros busquemos en localhost lo va a buscar directamente a la IP que nosotros tengamos en nuestra computadora bueno, más bien en nuestra distribución corriendo en la WSL entonces, esto para nosotros funciona de forma muy transparente si yo me meto aquí a la terminal en este caso, inicio un servidor voy a iniciar mis dos servidores tanto el de phpMyAdmin como el de Apache, perdón como el de MySQL están los dos y si yo me meto aquí a mi navegador y escribo localhost si yo escribo esto bueno, pues aquí ya veo que tengo pues esta respuesta, ¿no? sin embargo si yo quiero hacer que es lo que vemos acá si yo quiero hacer una petición en mi red de área local hacia, desde una computadora externa hacia mi WSL esto no va a funcionar en primer lugar porque mi computadora externa pues va a pedir a la IP la que nosotros tenemos en Windows la 192, en este caso 168.177 y no ya no le va a responder simple y sencillamente porque no tiene directamente esos servicios entonces, en primer lugar no encuentra la respuesta y en segundo lugar aunque la encontrara tenemos el firewall de Windows bloqueando esos accesos entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? bueno, aquí tengo un comando ahorita lo explico lo tengo aquí que este comando bueno, es utiliza en primer lugar es una utilidad que se llama NetSCH que ofrece opciones para la configuración de una red ahora en específico toda esta línea todo este comando ¿qué es lo que está haciendo? bueno, añade una configuración de puertos en específico de puertos utilizando de versión B4 a B4 escuchando peticiones desde el puerto 80 y desde cualquier dirección también y redirigiéndolas al puerto 80 al mismo puerto pero esta vez a la dirección bueno, esta dirección en específico que aquí digo que es de la distribución corriendo en la WSL2 es decir las peticiones que reciba nuestra computadora con Windows en el puerto 80 desde cualquier computadora serán redirigidas al puerto 80 de la dirección de la WSL2 ¿no? entonces realizada esta configuración se tiene que permitir las peticiones a dicho puerto desde el firewall de Windows que es lo que te había comentado anteriormente bueno, entonces aquí ya vamos a seguir los pasos en primer lugar hay que instalar las NetTools dentro de nuestra distribución de Linux que está corriendo en la WSL2 con esto bueno, aquí voy a copiar yo este comando digo te lo voy a dejar ahí en la descripción del video aquí pegamos y bueno yo como tal pues ya tengo instalado nada más le tienes que dar enter para que te deje instalar y lo siguiente igual aquí lo tenemos que es obtener la IP de la distribución corriendo en la WSL2 ok copiamos y pegamos ok ifconfig y aquí lo que nos va a dar es la dirección en este caso esta es la primera aquí vemos la máscara de red y el broadcast esto no nos interesa lo que nos interesa pues es la primera que es justo esta entonces copiamos esto y vamos a utilizar pues el comando que les había puesto que es este para esto yo me suelo ayudar mucho de mi notepad entonces aquí la tenemos copiamos todo esto que es una digo la IP que tiene ahí pues es de ejemplo entonces pego esto acá utilizo esta IP ok disculpas aquí se hace muy pequeño esto ok aquí más o menos ya se ve ok entonces repasando utilizamos a netsh el comando interfaz con port proxy y le añadimos una configuración de B4 a B4 escuchando desde el puerto 80 desde cualquier computadora en este caso desde cualquier dirección de computadora y quiero que la redireccione en este caso dice connect port al puerto 80 y también que lo conecte a esta dirección en específico que vendría siendo la dirección IP de mi máquina en la WSL entonces copio todo esto y esto lo voy a pegar más bien en mi powershell entonces vamos aquí buscamos powershell ahí estaba ahí powershell la ejecutamos como administrador y aquí pegamos ok pegamos y aquí ya bueno evidentemente aquí este powershell no nos dice si ok o nada pero pues ahí está y lo siguiente que tenemos que hacer como dice aquí pues es ir a realizar la petición bueno más bien permitir las peticiones desde firewall de windows entonces aquí buscamos firewall de windows defender lo abrimos justo aquí vamos a añadir unas nuevas reglas vamos a dar clic en configuración avanzada después reglas de entrada añadimos una nueva regla ok y en este caso nos interesa pues un puerto ¿no? ¿cuál? pues el puerto 80 puerto 80 está ahí puertos locales específicos pues es ese permitimos la conexión dominio privado público esto ahí dependiendo de las redes de los tipos de redes y aquí vamos a ponerle permitir entradas al puerto 80 ¿no? bueno puede tener un nombre más bien sería la descripción y aquí vamos a ponerle WSL port 80 y entry ¿no? que es el puerto de entrada que es más bien la regla de entrada y finalizamos de esta manera entonces tú ya puedes utilizar a la WSL a lo que tenemos corriendo dentro de la WSL como un servidor entonces por ejemplo yo ya desde mi celular puedo buscar esta IP la IP disculpen la IP de mi computadora en este caso disculpen aquí vamos CMD buscamos CMD IP config entonces entonces de ahora en adelante cuando yo busque esta IP que es mi IP local de Windows y pida el puerto 80 de esta misma IP en este caso normalmente desde un navegador se utiliza el puerto 80 entonces no hay que especificar mientras yo pida esta IP desde mi celular y Windows automáticamente va a recibir esta petición y la ven a esta dirección y la va a redireccionar a esta IP ok entonces esto es muy importante porque es uno de los beneficios de utilizar Linux y que de momento se perdió en la WSL2 más que se haya perdido ya no viene configurado automáticamente entonces va de nuevo a mi me gusta Linux porque lo podemos utilizar para desarrollar y evidentemente otra de las opciones importantes que es la más importante desde mi punto de vista de Linux pues es desplegar aplicaciones entonces con esto tu puedes configurar tu computadora con WSL para que lo utilices como un servidor local yo tengo ya de hecho varias aplicaciones trabajando no con Apache sino con WAPLi que es de Java y con PostgreSQL como servidor local entonces lo único que sí que tiene que quedar claro es que para cada puerto en el que tú necesites que recibir peticiones tienes que configurar tienes que volver a utilizar este comando ok decirle en qué puerto en qué puerto vas a escuchar es decir el puerto que tiene que especificar el usuario desde su computadora y en este caso también el puerto al que tiene que redirigirse lo correcto pues es que utilices los mismos puertos para escuchar y para redirigir y otra cosa importante es que es posible que cambie la IP ok la IP de tu distribución corriendo en la WSL entonces si esto llega a pasar lo único que tienes que hacer es cada cierto tiempo si es recomendable cada mes o si es que llega a fallar pues volver a poner este comando de igconfig y verificar esta IP que sea la misma si no es la misma pues entonces utilizas este mismo comando solo cambiando la nueva IP ok copias este IP y la pones entonces repitiendo lo que acabo de decir para cada puerto tienes que hacer una regla y si por alguna razón cambia la IP de tu WSL que es muy probable pues vuelves a ponerle aquí una nueva una nueva dirección para conectar ok entonces espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video